Jorge analiza todo y dice que es Wendy quien mueve todas las redes y por eso la está utilizando el cuarto infierno y bueno aquí vemos como Jorge pues está observando todo lo que pasa entre Wendy y Nicola y aquí dice que le da un beso en las nalgas, yo creo que se perdió el beso de la boca Jorge y es que quieras que no hasta Jorge se mete al plano por cerca que lo manda a bailar con Wendy sensualmente hacerle un baile tipo striptease así que primero Jorge debería de verse en un espejo para poder criticar a los demás porque si Nicola utiliza a Wendy también Jorge lo ha hecho pues pues Wendy mueve las redes muy cabrón y es que para todos no es novedad de que Wendy ahorita es tendencia en las redes sociales y que las redes sociales hoy en día pues quien es popular va a ser popular en cualquier lado así que que opinas no es que no pelear con un titán pelear con un titán o sea pelear con Wendy Guevara no les conviene y va avanzando y es aquí como como van ellos diciendo pues es que Wendy también va avanzando todos los que van con ella también van avanzando porque ella es un titán de las redes sociales o sea como que ya empezaron ellos a darse cuenta de que Wendy pues prácticamente tiene el cuarto infierno a sus pies va avanzando esto a ver que tanto la gente quiere ver a ver que tanto la gente quiere ver que utilicen a Wendy pues ahí sí cuánto va a aguantar la gente que los demás utilicen a Wendy y no solo estamos hablando del cuarto infierno también hablamos del cuarto cielo así que qué opinas déjalo saber en los comentarios nos vemos en un próximo video hasta pronto